El criminal es un elemento racional, sí, es racional por el hecho de que él comete un acto criminal tomando en consideración lo que sería el retorno de esa actividad. Y lo va a hacer de tal manera que él va a analizar cuál es el ingreso en función de los costos. El ingreso es lo que él pueda robar y los costos es primero tomando en consideración la probabilidad de que lo detecte y segundo cuál es la sanción. Y ese análisis es que le va a llevar a él a cometer un acto criminal. Ahora, hay países que lo han resuelto muy fácilmente. Singapur, por un lado, le da la oportunidad de educarse adecuadamente y de tener un buen nivel de ingreso. En consecuencia, las personas dicen, bueno, para yo cometer un acto criminal, mejor estudio y me quedo trabajando en el área lícita, en el área legal. Por otra parte, es una posibilidad muy alta que lo detecten porque todo Singapur está lleno de cámaras y es muy fácil detectar cualquier acto criminal. Y después hay que entender que en Singapur la sanción es muy severa. Si a usted lo atrapan con un arma cometiendo un acto criminal, pues inmediatamente usted es sancionado de una forma extrema, con pena de muerte. Así que el criminal no tiene una expectativa de altos ingresos por el hecho de que lo detectan fácilmente y luego lo sancionan severamente. Esas recomendaciones se podrían también aplicar en la República Dominicana, detectarlo fácilmente y sancionarlo severamente. Si hacemos eso y al mismo tiempo creamos la oportunidad para que pueda educarse y pueda tener un buen empleo, pues podríamos reducir la criminalidad. La delincuencia pudiera colocarse, como en Singapur, prácticamente a nivel de cero. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime, como siempre, por su opinión económica.